CERCA DE 10.000 VIVIENDAS Cerca de 10.000 viviendas se sumarían a la medida de restricción en el uso de la leña que en invierno pasado afectara al polígono denominado Javiera Carrera, uno de los más acomodados de Temuco, medida que generó un rechazo inicial, pero que tras su implementación fue bien recibida principalmente por la población más afectada, enfermos crónicos, niños y adultos mayores. Sin embargo, la mala calidad del aire que ha presentado tres episodios durante el mes en curso hace inminente la aplicación de la alerta sanitaria y con ello la polémica medida, que según autoridades aumentará la zona de restricción incluyendo a padres de las casas, anuncio que generó el rechazo de las autoridades comunales que aseguran no hay alternativa de calefacción para sus vecinos. Como médico y siendo parte de la red de urgencia de esta comuna, no podemos decir que la enfermedad respiratoria, especialmente a nuestros niños, a los lactantes y a los adultos mayores, se viene incrementada en un triple. Más allá de que se tenga conciencia o no que se está contaminando, es el tema de qué otra alternativa le damos a la gente. Y ese es el gran problema. Uno podría pensar, subsidiar el cambio, por ejemplo, de la combustión lenta a Pélez, pero ¿quién va a ser el responsable de financiar eso? Afirmaciones que fueron refutadas por el especialista en biomasa, Ronnie Pantoja. Pero verlo exclusivamente desde salud pública genera un atraso en las soluciones reales que hay que empezar a implementar en esta década, digamos. Aunque desde la cartera regional de salud no hubo una versión oficial, la aplicación de la alerta sanitaria y su restricción ya es un hecho. El casi millón de pesos en multa que se arriesgaba durante el año pasado es lo que preocupa a las cerca de 300 familias de Fundo del Carmen que se niegan a ser parte de la restricción dado que compraron la leña certificada. ¿Qué pasará? Lo sabremos en las próximas semanas. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán. ¡Gracias!